La residencia del buque Azar por medio de la Corporación Humor y Vida es la unión de cinco artistas durante cuatro semanas alrededor del tema de la migración, habitando el buque Azar, digamos, con ese objeto y con la comunidad de San Mateo, con las mujeres migrantes. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, pues ha sido intercambiar distintos métodos de trabajo creativo, pero sobre todo profundizar sobre el método de creación colectiva. Flujos de Voz ha significado la posibilidad para acercarnos a la población de San Mateo a las mujeres con las que empezamos a tejer desde ya hace casi un año. Y todo eso ha sido la posibilidad para que nosotras como creadoras tengamos una inspiración y podamos encontrar en esas voces la dramaturgia que estamos buscando para este proyecto que va a terminar con un guión, el guión de un espectáculo para espacios no convencionales. Después de varios encuentros que tuvimos virtuales, de algunas cosas que leímos, de música, de pinturas, de una conferencia que se hizo con expertos para entender la situación de migración, los tipos de migración, bueno, y ahí encontramos que nos interesa hablar del camino, del peregrinar. La posibilidad de que de esta parte de investigación creativa sean parte mujeres de aquí, de la localidad, tanto de nacionalidad venezolana como ecuatoriana, y nos nutran de sus historias, y nos nutran de sus teatralidades, de sus vivencias. Eso creo que ha sido la parte fundamental. Tenemos como, digamos, dos objetivos. Por un lado, el teatro de la sanación, que estas mujeres, estas sesiones, sean para sanar y que les sirva para sentir su cuerpo de otra manera, para sacar esa voz, o sea, que sus cuerpos, sus voces y sus almas, de alguna manera, se vayan transformando. El teatro, el arte, tiene el poder de la transformación. El sentido del pueblo de ejercicio, mucha relajación, tranquilidad, paz interior, sobre todo, mucha paz interior, porque a veces todos tenemos problemas en casa, afuera, en el trabajo, y aquí como que todo se olvida, todos nos olvidamos de todo y tenemos esa paz interior con nosotros mismos. Para mí fue algo como retroceder en el tiempo, porque me sentí como niña otra vez y sentí que sí se puede compartir con gente de otra nacionalidad. Somos aceptados y que se interesan por nosotros, nos han ayudado muchísimo a nivel emocional. Yo siento que lo único que hicimos fue jugar con las herramientas del teatro. Distinto es que si las ponemos a actuar, yo creo que ese paso del teatro va un poquito más adelante, pero sin embargo, tuvimos que ver la forma de que ellas también no se sintieran observadas, sino que compartimos y esas mismas herramientas que le estábamos dando a ellas para que el material fuera circulando, también lo hicimos nosotros. Nosotras también participamos de ello. Fue una cosa muy hermosa, recíproca, o sea, como circular. Para mí ese momento fue muy trascendente, compartir con mujeres en situación de movilidad venezolanas, mujeres de aquí, de San Mateo, es quizás la joya. Para mí es como un tesorito. Y el haber tenido la oportunidad de hacer la muestra y la muestra comunitaria fue algo que me llenó mucho, porque como te decía, es un devolver. ¡Suscríbete! 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 Ha sido una catarsis para todas el hecho de poder compartirnos esas historias de vida dolorosas, historias de vida resilientes también, historias de vida llenas de territorios en los que nos hemos sumergido y que muchas personas desconocen. Yo me voy con su gozo y su fortaleza, claro, su fortaleza ante cambiar, ante transformarse. Definitivamente cada mujer es un universo. Cada una de ellas y sus historias son... ellas son una obra, cada una. Creo que todas, tanto profesoras como las mujeres, como que nos fuimos como muy contentas y muy satisfechas de lo que había sucedido. No se queda solo en las creadoras, en las artistas, sino que irradia a la comunidad. Y para mí ese es el sentido también de lo que hagamos como centro cultural. Cómo logramos que se beneficie y se potencie culturalmente también la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!